¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal SlipGotroid, tu mundo free APK. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para tu dispositivo con Android. En esta ocasión les vengo a traer una de las mejores aplicaciones para ver series y películas de estreno completamente gratis en nuestro dispositivo. La aplicación se encuentra completamente gratis en la Google Play, se llama Play y bueno, cuenta con más de 500 mil descargas. Cuenta con una puntuación de 4,1 y la verdad amigos que la aplicación está bastante agradable y bastante sencilla. Lo primero que vamos a hacer, bueno pues esta es su interfaz, la vamos a abrir. Al principio les va a pedir lo que es el usuario y los va a mandar directamente para ingresar con un usuario o en el apartado de obtener aquí. Si le van en el apartado de obtener aquí los va a mandar directamente a Messenger para que le puedan enviar un mensaje en este caso a la página de Play. Y la página de Play te va a contestar con lo que es el usuario y la contraseña. Si te quieres saltar este paso o por alguna razón no sirve te voy a dejar acá abajo el usuario y contraseña para que lo enlaces directo en la aplicación. Bien amigos pues ya vamos a ver lo que es la aplicación, esta es su pequeña interfaz muy muy sencilla y muy intuitiva. Vamos a ver aquí como pueden ver las películas de acción más recientes, tenemos muchísimas categorías, muchísimos estrenos. Tenemos aquí infantiles, tenemos películas de terror, tenemos comedia, la verdad que tenemos un amplio catálogo de categorías. Incluso películas cristianas si eres religioso, bueno pues aquí tienes tus películas cristianas. Bueno vamos a irnos, como pueden ver la aplicación es bastante fluida. Vamos a irnos aquí al apartado de los tres puntitos, tenemos aquí también un apartado de castellano que son puras películas en español. La verdad que son muy pero muy buenas. Tenemos el apartado de series, tenemos también el apartado de anime, es donde dice animadas. Como puedes ver la aplicación funciona perfectamente bien, tiene series de Netflix, de HBO. La verdad que funciona perfectamente bien y me ha sorprendido bastante ya que carga muy pero muy rápido. También esto va a depender de su conectividad a internet, pero la verdad que funciona muy muy bien. Como pueden ver aquí yo voy a poner un capítulo de Stranger Things. Como pueden ver tiene las dos temporadas que actualmente no están en Netflix. Aquí las vas a tener con calidades de 720, 480, 360. La verdad que funciona muy muy bien. Como les dije, bueno esto depende de nuestra conectividad a internet. Lo único malo de la aplicación se podría decir, pues esta pequeña publicidad, que anuncios de 5 segundos, pero bueno eso no nos quita nada para nosotros poder ver la película o la serie en una buena calidad y en español completamente gratis. De algo se tiene que mantener la aplicación. Entonces es la publicidad, lo único malo de la aplicación. Vamos a esperar a que nos cargue en este caso el capítulo que hemos elegido de Stranger Things. Como puedes ver aquí en el apartado del engranaje podemos ver las calidades 720, HD, 480, 360, depende de lo que ustedes quieran elegir. Le vamos a dar en reproducir ahora. Otra vez nos muestra la publicidad, pero como les indico es lo único malo. Pero bueno, de algo se tiene que mantener la aplicación. Bien, aquí ya nos va a descargar directamente en el reproductor que nosotros tengamos. Les recomiendo que instalen el reproductor MX en la Google Play. Es el que uso siempre para que no tengan ningún problema al reproducir cualquier serie o película. Como pueden ver aquí ya nos está reproduciendo perfectamente bien en HD. Así que bueno amigos, pues ya sabes cómo tener esta aplicación. No olvides darle like, suscribirte al canal si aún no estás suscrito, ya que seguiré subiendo juegos y aplicaciones para Android. Nos vemos en un próximo video. Chao.